Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a aprender a crear snippets con Sublime Text. Sublime Text, deben conocerlo, es un editor de código, es uno de los mejores que existen. ¿Y qué cosa es un snippet? Un snippet es un trozo de código que podemos reutilizarlo constantemente. La ventaja con Sublime Text es que podemos crear nuestros propios snippets y guardarlos en una carpeta y llamarlos cada vez que los necesitamos a través de una combinación de teclas, a través de una abreviatura o de un atajo de teclado. Esa es la ventaja. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto y necesitamos todo un trozo de código que va a ser tedioso volver a escribirlo, lo guardamos en un snippet y luego simplemente lo llamamos. Eso acelera tremendamente nuestro trabajo y nos vuelve mucho más productivos. Para este ejemplo, para este tutorial, voy a crear un snippet para la estructura básica de un documento HTML5. ¿Cómo lo hacemos? Vamos acá. Vamos a Tools. Tenemos Sublime Text abierto. Vamos a Tools. New Snippet. Y aquí aparece un trozo de código, un documento nuevo con un trozo de código. Nosotros nos vamos aquí donde dice Content. Aquí está Content. Y aquí se cierra Content. Y nos vamos a la línea que está adentro. Esto del CData y los símbolos que lo acompañan, no lo toquemos. Tampoco el cierre. No lo toquen. Si lo tocan, no funciona el snippet. ¿Correcto? No se toca. Solamente esta línea que está adentro. Incluso, por eso acá se señala, ¿no? Hello, this is snippet. Los símbolos de dólar representan variables. Ahorita vamos a ver qué son las variables dentro de un snippet. Pero vamos a empezar aquí, en esta línea, es donde creamos nuestro snippet. La borro y vamos a empezar a escribir la estructura de un documento HTML5. De paso que aprendemos a crear un snippet, también repasamos cómo se estructura un documento HTML5. Porque la gran mayoría no lo sabe y realmente es preocupante. Empezamos con el Doctype HTML. Estamos en HTML5. Ya esa cosa gigantesca que ponías en el Doctype arriba, ya no se usa. Si quieres, la puedes usar. Pero realmente no sería buena idea. Listo. Luego, el HTML de apertura, el HTML de cierre. Eso sí, sí, hasta ahora, claro que sí. Ya. En el HTML de apertura le ponemos el atributo lang para indicar el idioma en el que vamos a trabajar. Yo le voy a poner es porque casi siempre trabajo en español. Y luego, las partes básicas, ¿no? Los dos componentes principales que son el head y el body. Ahí los tenemos. Voy a separarlos acá. Listo. Con esto ya estaría terminado. Sí, pero... No, pues vamos a darle algunos detalles más para que esto esté bien, bien claro. En el head vamos a añadirle primero lo que ya creo que todos ustedes deben conocer, que es el title. Title. Para escribir el título de la página. Y en este title vamos a añadirle una variable. La variable 1. ¿Qué significa esta variable? Que cuando creemos el snippet, el cursor va a aparecer automáticamente aquí donde está la variable. Eso permite que lancemos el snippet y de frente podamos escribir el título de la página, porque ya el cursor va a aparecer aquí, porque aquí hemos puesto la variable. Si pusiéramos una variable 2, posteriormente, al presionar la tecla tab, el tabulador, el cursor automáticamente saltaría a la segunda variable. Eso es muy interesante. Listo, tenemos el title. Ahora vamos a agregar los metas. ¿Qué son los metas? Los metas son metainformación. Son datos que no se ven en la web, pero que el navegador usa para entender cómo tiene que manejar este archivo, cómo tiene que manejar este documento. Hay gente que hasta ahora usa los meta para añadir tags, los metatags, creyendo que Google los rankea mejor por poner 50 metatags en el head. Y así no se hace. En serio, si tú haces eso, qué pena por ti. Eso no se hace. Los metatags no sirven para nada. Absolutamente para nada. Estás perdiendo tu tiempo tontamente. Y si tienes la suerte de tener un cliente trabajando así, lo estás estafando. Entonces, ¿para qué vamos a usar los metas? Vamos a usar básicamente dos metas. El meta Charset. El meta Charset, ¿qué hace? Lo que hace el meta Charset es indicar cuál es el juego de caracteres, el set de caracteres, de ahí el nombre Charset, el set de caracteres que va a tener esta página web, este documento. ¿Qué significa eso? ¿Habrán visto páginas en las que, por ejemplo, las ñ o las vocales con tilde salen mal, con algunos símbolos raros? Eso es por el meta Charset. Porque hay idiomas que no tienen ñes. Hay idiomas que no tienen tildes. Entonces, nosotros tenemos que indicarle al navegador que vamos a usar un juego de caracteres que sí tiene tildes y sí tiene ñes. Por eso es tan importante añadir el meta Charset UTF-8. Y también, estamos en 2014, así que el Responsive Design es obligatorio en nuestro trabajo web. Entonces, para eso vamos a añadir el meta Viewport. ¿Qué cosa es el Viewport? El Viewport, en términos sencillos, es el espacio disponible que hay en pantalla para que se muestre la página web. Pero el Viewport se aplica a dispositivos móviles. Entonces, ¿qué hacemos con el Viewport? Con el Viewport le estamos diciendo al navegador cómo va a entender el tamaño de pantalla que tiene el dispositivo. Para eso nosotros le vamos a poner Content. Content. Y dentro le vamos a poner Width. Width para indicarle cuál es el ancho con el que va a trabajar. Nosotros podríamos ponerle un ancho específico, como 480, por ejemplo. Y el navegador entendería que hay 480 píxeles de ancho en la pantalla del dispositivo. Pero no siempre va a ser así. Ahora tenemos dispositivos con muchos tamaños de pantalla. Por lo tanto, para eso lo que vamos a hacer es poner Width igual Device Width. ¿Qué significa esto? Que el ancho va a ser el ancho real en píxeles de la pantalla. Luego le vamos a poner un Initial Scale para indicarle al navegador que el Scale Inicial es 1. Es decir, que no reduzca la página ni la aumente. Y también le vamos a agregar un Maximum Scale. Maximum Scale de 1 también. ¿Qué significa Maximum Scale de 1? Esto significa que no le vamos a permitir al usuario, al visitante de la página, hacer zoom. Porque le estamos diciendo que la escala máxima para el Viewport es 1. Entonces, cuando él intente hacer zoom, hacer pinch to zoom en su dispositivo, no va a poder. Esa es la idea. Entonces, listo. Tenemos los dos Viewports. Tenemos, perdón, tenemos los dos metas. El Meta Charset y el Meta Viewport. Aquí está terminado. Y luego dentro del Body vamos a poner algunas cositas solamente para que esté bien armado. Vamos a poner el Header. Vamos a poner el Header. Dentro le vamos a poner un H1. Dentro le vamos a poner un Section. Un Section por aquí para que esté bien maquetadito. Bien maquetadito. Y por último le vamos a poner un Footer. ¿Sí? Un Footer. Entonces ya tenemos. Tenemos un Header, un Section. El Header es para el encabezado, la cabecera y la página. No confundir con el Head. El Head no se imprime en pantalla. El Head es para datos que va a usar el navegador, pero el Header sí se imprime en pantalla porque está dentro del Body. El Footer para poner créditos y otras cositas. Section. Bueno, un Section es una división de la página para cualquier cosa que la necesiten. y podemos poner incluso acá un Nav. De ser el caso. Yo no voy a poner un Nav, que es una barra de navegación porque no siempre la usas. Entonces, listo. Tengo mi estructura HTML terminada y lo único que me queda es guardarla. Ahora, vamos a guardarla. Control S para guardarlo. Si no, te vas acá a File, Save. Y la guardas. Le pones un nombre. HTML5 Snippet. Aguardo. Listo. Ahí habría terminado, pero he omitido un detalle muy importante. Ahora, ¿cómo llamas tú a este Snippet? Aquí hay algunas líneas comentadas. Dice Optional Setup Trigger to Define, etcétera, etcétera. Es decir, selecciona una abreviatura para llamar al Snippet. Para lanzar el Snippet. Entonces, lo que vamos a hacer es descomentar esta línea quitando estos simbolitos. Vemos cómo se colorea automáticamente. Y lo que nosotros pongamos aquí, la abreviatura que nosotros pongamos aquí, es la que va a lanzar al Snippet. Yo voy a ponerle HTML5 para que lance el Snippet. ¿Cómo lo lanza? Escribiendo HTML5, es decir, lo que tú has puesto aquí, y la tecla Tab, el tabulador. Con eso se lanza. Yo lo guardo. Vamos a abrir un nuevo documento por aquí. Y vamos a hacer la prueba. HTML5, Tab, y ahí está. Con todo. Entonces, ya tranquilamente podemos empezar a trabajar. Y miren algo curioso. Miren cómo el cursor está parpadeando aquí dentro de Title. ¿Por qué dentro de Title? Porque justamente aquí le he puesto la variable. La variable también le puedo poner en el H1. ¿Por qué? Porque el título que va en el documento y en la página, en el body, generalmente es el mismo. Incluso yo puedo poner acá, en Section, un 2, y en Footer, un 3. Vamos a hacer la prueba. quito esto, HTML5. Miren cómo el cursor ahora parpadea en dos lugares. En Title y en H1. Entonces, yo puedo escribir directamente mi primer snippet en Sublime Text. Listo. Y cuando yo presiono Tab, se va a ir el cursor a la siguiente variable, a la siguiente posición de la variable, que era dentro de Section. Miren cómo se va dentro de Section. Y aquí yo puedo poner un párrafo, por ejemplo, y decir, ya aprendí a crear snippets. Listo. Y cuando yo presiono nuevamente el Tab, ¿a dónde se va a ir? Al Footer, porque así lo he creado. Ahí le puse una variable 3. Listo. ¿Ya ven? Y voy a poner acá, small. Esto ya no se usa, lo estoy haciendo solamente de juego, esto del All Rights Reservor. Todos los derechos reservados. Antiguamente se ponían eso, mucho en las páginas web. En fin, vamos a guardar esto. Vamos a guardarlo como HTML. Y vemos cómo efectivamente ya hemos utilizado snippets y aprendimos a crear snippets con Sublime Text. Entonces, cada vez que nosotros necesitemos ese snippet, simplemente lo llamamos y ahí está. Se dan cuenta. Hay muchas cosas más que ver con los snippets, como atajos de teclado, como múltiples variables para casos avanzados, cómo escapar caracteres, etc. No es el momento para ver eso porque ese video sería muy extenso, pero sí les prometo que en un video más adelante vamos a ver algunas características más avanzadas para trabajar con snippets en Sublime Text. Esto ha sido todo por ahora. Espero que les sirva y espero que empiecen a crear sus snippets y cualquier duda me la dejan ahí en los comentarios. Gracias. Gracias.